¡Hola, hola, amiguitos! ¡Hola! El día de hoy vamos a jugar con un memorama que tiene animalitos del zoológico. ¿Les gustaría? ¡Sí! Muy bien. El memorama nos sirve para desarrollar la memoria y para poder recordar cosas. ¡Miren qué bonito! Voy a acomodar las piezas. ¡Bueno, voy a empezar yo! ¿Esta? ¿Cuál otra, gatito? ¡Esta! ¡No! Salió una foca y una rana. ¡Oh, oh! Hay que volverlas a voltear. ¡Sigo yo! ¡Soy una pequeña lagartijita! ¡Yo quiero esta! ¡Vamos a ver! ¡Jirafa! ¿Cuál otra? ¡Esta! ¡Jirafa y canguro! ¡No! ¡No salió! ¡Hay que conseguir un par! ¡Que sean iguales! ¿Verdad? Bueno, vamos a voltearlas de nuevo. ¡Sigo yo! ¿Esta? ¡Una tortuga! ¿Cuál otra gatito? ¡Esta! ¡Y un elefante! ¡Ah, ah! ¡Hay que volverlas a voltear! ¡Hasta conseguir un par, eh! ¡Sigo yo! ¡Quiero esta! ¡Una tortuga! ¿Recuerdan que ya había salido? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Lo recuerdo! ¡Miau! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Será esta? ¡Mmm! ¡O será esta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, lagartijita! ¡Ya tienes un par! ¡Ella lleva la delantera! ¡Como sacó su par! ¡Ella tiene oportunidad de jugar otra vez! ¡Ah! ¡Quiero esta! ¡Un rinoceronte! ¡Y esta! ¡Y un hipopótamo! ¡Son muy diferentes! ¡Suerte para la próxima! ¡Hay que volverlas a voltear! ¡Ajá, ajá! ¡Sigo yo! ¡Mmm! ¡Quiero esta! ¡Un elefante! ¡Y esta! ¡Una foca! ¡Suerte para la próxima! ¡Pon mucha atención en donde sale cada animalito para que puedas recordarlo! ¡Está bien! ¡Hay que volverlas a voltear! ¡Yo elijo esta! ¡Esta! ¡Esta es una rana! ¡Vamos a ver dónde está la otra! ¡Esta es una rana! ¡Aquí no! ¡Quiero esta! ¡Le atinaste! ¡Muy bien! ¡Creo que llevas la delantera! Aquí tienes otro par Tienes una oportunidad más de jugar Este es un león Este Ese elefante ya había salido Me toca Vamos a volverlas a voltear Yo quiero esta ¿Y cuál otra? Esta Muy bien, lo hiciste muy bien gatito Tienes tu primer par Muy bien Tienes otra oportunidad ¿Qué está? Salamandra ¿Cuál otra? Esta Y canguro Fíjense muy bien ¿Dónde está cada animal? Sigo yo ¿Esta? Ajá Hipopótamo Y Esta No Canguro Oh Miau, miau Sigo yo Quiero esta Hipopótamo Hipopótamo Ajá ¿Y cuál otra? Esta Muy bien Muy bien Encontraste a hipopótamo Ya tienes Dos pares Van iguales ¿Eh? Le toca a gatito de nuevo Porque Le atino Esta Es una jirafa Esta Esta Muy bien Ya tienes Tres pares Vas de nuevo gatito Ja 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 Qué emoción Quiero esta Ajá Y esta Muy bien Ya tienes Otro par Ah Quiero Esta Ajá León Elige otra Ah Esta Y Salamandra Bueno Vamos a Volverlas A voltear Sigo yo ¿Cuál Elige? Esta Foca Y esta Muy bien Efectivamente Aquí está Aquí está El par De la foca Elige otra Esta Rinoceronte Fíjate bien Dónde estuvo Esta Muy bien Tienes Tienes otro par Ya casi se acaba El juego Qué emoción Esta León Y esta ¡Perfecto! Y esta Y esta Que son las que faltan ¿Verdad? Muy bien Lo hicieron Excelente Esta Esta ocasión Tuvo Más Pares Lagartijita Pero lo hiciste Muy bien Gatito Gracias Hay que estar Bien atentos Y este juego Les va a servir Mucho Para agilizar Su memoria Lo hicieron Excelente Y espero Les haya gustado Ahí en casita Denle like Y compártanlo Nos vemos En el siguiente Video Adiós ¡Suscríbete al canal!